Hola chavales, ¡tú muy genial! ¡Pues que se da genial! ¡Genial! 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 Este es el último vídeo de la llave espada y como veis, pues ya está... ya está hecha. ¿No queréis ver cómo se hace? ¡Vos mirad este vídeo! Y una vez seco, le pegamos unos recortecillos así para redondearlo. Le redondeamos un poquito el interior. Y una vez bien redondico, pues cogemos todas las piezas y las perfilamos un poquillo con el solador para redondarla un poquito más. Le vamos dando todo, bien redondico. Voy a empezar primero entelando lo gordo de la llave espada. Ya habíamos entelado esto, pues ahora el resto. Vamos un poquillo de pegamentísimo así, a sacazo. Ahí está el pegamentísimo. Y vamos poniendo lo que es la tela. Muy importante, ir aplanando. Ir pillando lo que es el contorno para que se vaya quedando con la formica porque si no, no la liamos. Y lo que nos sobra, pues lo vamos cortando. Porque somos así de geniales. Le echamos otro cachaco de pegamentísimo por aquí. No rebañamos con gran intensidad. Ahí está. Le metemos la chismaja a esta. Le metemos así un poquillo el dedo para darle la formica. Le metemos el resto así. ¡Gracias! 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 Y una vez lo tenemos así, nos hemos olvidado un poquillo de lo que es esto. Y lo que vamos a hacer es coger un cachillo de estos, colocarlos aquí y marcarlo. A ver, lo hemos marcado. Recortamos tres como estos y lo pegamos aquí. Terminado de telar esta puntita. Y ahora que tenemos esto más o menos todo en telado, le hacemos unos orificios aquí para meter esta pieza. Vamos a usar un tornillo. Esto para hacer así en el orificio un poquillo más grande o cualquier cosa punzante. Miramos que va bien, que entra esto, que sea presión. Luego el pegamento va a hacer que se deslice esto. Y una vez que vemos que cabe más o menos a presión, tampoco hay que hacer el agujero muy grande. Queremos que metemos así esta pieza, que cabe más o menos piel. La sacamos y entelamos este cachico, este cacho de aquí. Le echamos un poquillo de pegamento así por encima. Le ponemos un cacho así de tela que más o menos le encaja. Y una vez lo tenemos así, empezamos a pintar. Empezamos haciendo un gris de base. Y bastante cantidad. Porque vamos a pintar todo esto. Con lo cual le echamos blanco y negro y poco más. Lo mezclamos bien. Y una vez tenemos este gris, le echamos el látex de molde. Ahí está. Una buena cantidad de látex de molde. Ahí está que parece leche. O horchata. Y lo mezclamos. Y como yo siempre digo, aunque quede más clarito, cuando se seque se queda del mismo color, quede mucho la mezcla inicialmente antes de poner el látex. Así que empezamos a utilizar el otro, este que es más plano. Y según vamos haciendo, vamos dejando secar, dejando las capas. Y vamos dejando que vaya secando, añadiendo las capas, las suficientes que le haga falta, hasta que se quiten todas las costuras de la tela. Así que es lísico. Una vez que le hemos dado todas las suficientes capas aquí, para que se vayan las costuras y se quede todo lísico, pues nos toca pintar este cacho. Que este cacho es de un tono más dorado. Lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir un poco de amarillo, que es el color más parecido al dorado. ¡Ey, ya sabe! ¡Se me quiere! Ahora ha salido. Bueno, una vez que le hemos echado el amarillo, echamos un poco de negro para darlo un poco oscurillo. Ahora sale una gota, una gotica y un poquico de dorado. Ahí está, un buen pegote dorado. Y ahora lo mezclamos con la alegría. Se queda más o menos este color homogenio. Luego le añadimos un poquillo de látex, de molde. Y como se ha quedado un poco espeso, le vamos a dar otro poquillo de la piel de molde. Y ahora una vez que tenemos esto uniforme, lo vamos a ir dando. Hasta que quede esto bien tapado. Este amarillo chungo. Luego ya le añadimos dorado solo, cuando esto esté ya dado unas buenas capas. Y una vez le hemos dado las capas, se ve más o menos así. Las otras cosas así, más o menos. Y le vamos a dar las siguientes capas. Pues eso, le echamos un poquillo de dorado. Ahí está, lo que me queda mucho más. Un poquillo de látex de molde. De mitad va genial. Y lo meneamos. Se queda un poco espeso, le añadimos un poco más. Lo que queda un poco rojo, pero no pasa nada. Ahí está. Ahora colocamos esto así en posición de pintaje y empezamos a pintar. Primero lo expandimos así y luego lo vamos añadiendo así. Una buena capa. Ahí está. Y aunque parezca que le hemos añadido una capa así lechosa, la verdad es que cuando seque, esto va a quedar genial. Y cuando seca, pues queda algo así. Ahí preparamos cartoncicos para no manchar. Empapelamos las partes grises que no queremos pintar de dorado. Y una vez todo empapelado, pues le aplicamos el dorado así en el spray. Ahí está. Y una vez dorado, le quitamos esto, que es lo que protegía las partes de otro color. Y ya pasaríamos a envolver todo esto y pintarlo plateado. Y una vez está todo bien empapelado, le damos una capilla de plateado. Le damos también a esto. A esto. A esto, aunque se vuelen. Y también le damos lo que es a esta parte de la llave. Y cuando ya le hemos dado unas capas, pues quitamos todos estos envoltorios. Y vemos que queda todo genial. Y una vez así, le damos a colocar la cadenita y lo que conlleva. Le colocamos un poquito de pegamento por aquí, un poquito por aquí. Anillamos esto, así tal cual, y lo introducimos. Un poquillo de presión. Y una vez que lo tenemos así bien anillado, le añadimos una cadenita. Cogemos la anilla, la abrimos un poco, lo vamos a colocar aquí. Metemos la cadena por el último enlabón y la vamos a cerrar. Ahí está. Ahí está bien cerrada. Y ahora, toquen ella por esta pieza. Vamos a ver, introducimos el enlabón. Metemos la cadena otra vez. Agarramos y cerramos. Ahí está. Y va a asomar, os tendríamos la llave espada con su cadenita. Pero le falta algún detallico, que es pintarle esta parte de azul. Le cubrimos esta parte con un poquillo de plastiquillo de este de cocina. Y ya está preparado para darle una capica de azul. Cogemos un cacharrico otra vez y como no tengo azul flojo, habrá que hacer la mezcla hasta conseguir el azul deseado. Vamos a mezclar. Le echamos un late de molde y ya lo mezclamos. Y una vez lo tenemos, pues lo desvalladimos poco a poco. Como veis, ya está hecha la llave espada. Está genial, mira, con la cadenita y todo. Y la insignia de Vicky. Todo genial. Parte con tus colegillas para que vean este vídeo. No, 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 no. Ya sabes, darle al like, que no te cuesta nada. Y me hace mucha ilusión. No, 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 no. Y el maquillaje de la cerradura, que es bastante interesante. Con lo cual, pues, si queréis mirarlo, a mí me gusta mucho. Lo hizo más o menos cuando estaba haciendo los otros vídeos de la llave espada y está todo. Y da igual. No, 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 no.